Vámonos a bailar para saludar a toda la familia mexicana esta noche Y les llegó, el grupo que está empatando, el mundo solidero Vámonos a bailar, se llama la cumbia de los boliches Corre la música licenciado, regrésela Esta noche, la nueva cumbia de los boliches Y el servicio nuevo, se está empatando El tema nuevo, todo nuevo Hasta el grabador nuevo La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile que se veía Verde blanco los colores El baile que se veía Así baila liso Un tema nuevo, disco estreno La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile que se veía Van en el xochis El boliche si���ría Greicy compi y la trinidad de pangos Vandan pasos La cumbia resonaba ¿Ve? Los patos locos, Carmen, montañas Tony Llovas Burro Correjo Que sonaba Cosa que goza Y baila que seguía Todo el barrio del Carmen Que baila los guachos No paraba Cosa que goza Y baila que seguía Esa cotorrita Ya no tiene ni moverse Con un bandamazo Apoyan a bandama De San Juan Gasillot La vida es muy riesgosa Los chamacos de Zaragoza Morir Cruzito Gomi Junior Más el Miclo Tóriga Gallino Chino Duiki Lo mismo Santana Yacuilar Échenle tambores Al Lange Si mi sangre fuera Tilda mi corazón Linde Escribiría lo mucho Que te quiero Mi niña hermosa Pilar El Yuri La cumbia no paraba El Maga es daño Bolíche reventaba Peche y villano Vivía ese día Colonia Veracruz Fantasma Y ardía Y ardía si gozaba La Antepaco En la capital nacimos En las calles nos conocimos Que payasos Nos pusimos gran familia mexicana Van a la calle de la calle Y su anexo Y su anexo Y su anexo No se hacía el chomano, le saluda el gabacho Chabelo Chocchi, Gomi Cruzito, chamaco de la Zaragoza Toda la gran familia Saludos a los mitros Poderoso Chucho Ángel, Abril, Eveli, San Mateo Gran familia mexicana Los guachos no paraban Esa hermosa el baile que seguía La mamasa Claudia Panamasa la chamaca Y las grandes como la chiquilla casuela A Colombia A Dijon A Dijon A Dijon A Dijon A Dijon A Dijon ¡Gracias!